Hola estimados amigos y no tan amigos. El grupo disidente de profesores de Interlingua convoca al personal en general a la siguiente acción que nos vemos obligados a emprender debido a la nula respuesta de la jocosa familia Fernández ante nuestras peticiones. A partir del día lunes 28 de septiembre de 2009 empezaremos lo que denominamos huelga pasiva. Esto es. Seguiremos trabajando pero bajaremos la calidad de nuestra enseñanza. Empezaremos por eliminar, durante la primera semana, todos los así denominados DT3 de nuestras clases. Si para el lunes 5 de octubre del mismo año no obtenemos respuesta incluiremos los DT2 en la huelga pasiva. Si una semana después, es decir, el lunes 12 de octubre seguimos en la misma situación haremos de nuestras clases un verdadero desmadre. Obviamente los estudiantes no merecen un trato así de nuestra parte, sin embargo les pedimos una disculpa por adelantado debido a que se verán afectados. Les pedimos que entiendan que no se trata de falta de profesionalismo de nuestra parte sino que actuamos como respuesta a la explotación a la que estamos siendo sometidos. Un curso, digamos, intensivo se cobra a 3.500 pesos por estudiante. Si el salón tiene 7 estudiantes equivale a 24.500, si tiene 12 estudiantes equivaldría a 42.000 pesos. El profesor recibe aproximadamente 50 pesos la hora que en un mes con sus días laborales equivale a 1.000 pesos tototes. Nos damos así cuenta de que para nuestro jefe resulta un negocio redondo. Restemos 1.000 pesos a 42.000 y tenemos la fabulosa cantidad de 41.000 pesos. Si a esto le restamos la cantidad exagerada de 5.000 pesos para gastos diversos de la empresa, aún así 36.000 pesos es muy buena cantidad. Multipliquemos esto por el número de grupos que la empresa tiene por sucursal y luego por el número de sucursales y nos vamos a cantidades millonarias. Y eso que no estamos incluyendo franquicias ni las clases que se imparte por parte de la división empresarial que sigue siendo interlingua, pero con disfraz. Es por eso que damos un rotundo no a un cambio de contrato por honorarios y exigimos un aumento salarial del 70%. Además, como parte de esta huelga pasiva exhortamos a los maestros a dar clases particulares utilizando la metodología de interlingua. También exhortamos a los alumnos a tomar dichas clases de forma particular. Podrían economizar bastante y dichas clases no se verán afectadas por el sabotaje que emprenderemos en la fecha antes citada. Si como estudiante estás interesado por el diploma de la Secretaría de Educación Pública puedes aprender inglés en clases particulares y económicas con tus mismos maestros para luego ingresar al nivel 10 por medio de una entrevista académica y así, por la mitad de precio de tus cursos lograr tu cometido y, a la vez, ayudarnos en nuestra lucha. Queridos maestros, nosotros somos interlingua. La empresa se debe a nosotros. Así que tenemos el poder de hacerla prosperar o llevarla al fracaso, cosa que no nos gustaría hacer. Resistamos, pero luchemos pasivamente. Por el momento no estamos convocando a una huelga activa, cosa que sí estamos dispuestos a hacer. Resistamos pasivamente, pero hagamos esas pequeñas cosas que lleven a los Fernández a comprender que tiene que existir un equilibrio entre lo que están dando a sus empleados y lo que están tomando de ellos. Les habló su amigo, Interlinguo. Hasta la próxima.